No es malo alejarse de quien te lastima. Malo es quedarse, allí donde te maltratan, donde te insultan, te ofenden o ignoran. Piénsalo bien, tú mereces algo mejor. En ese caso lo más sano es soltar, cerrar ciclos, curar las heridas para después volver a vivir. En este video vamos a hablar sobre algo esencial en la vida de cualquier persona, el acto de soltar, cerrar ciclos y volver a vivir después de una relación dañina. Todos hemos estado en esa situación en la que nos sentimos atrapados en una relación que nos consume, ya sea emocional o físicamente. Sin embargo, hay momentos en los que alejarse de quien nos lastima es el acto más valiente y necesario que podemos hacer por nosotros mismos. Hoy te mostraré por qué el alejarte de alguien que te insulta, te ofende o te ignora no es egoísta, sino el primer paso hacia tu sanación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te cuesta tanto dejar atrás a esa persona que, en lugar de aportarte, te quita? ¿Por qué permaneces en relaciones donde no recibes el respeto o el cariño que mereces? En este video vamos a explorar la respuesta a esas preguntas. Hablaremos sobre cómo curar las heridas emocionales, cómo soltar el pasado y, sobre todo, cómo volver a vivir después de haber sido herido. Y atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Si no sanas adecuadamente, seguirás atrayendo relaciones que te hagan daño. Es fácil pensar que, si te alejas de alguien, estás renunciando o perdiendo. Pero, en realidad, alejarse de lo que te lastima es un acto de valentía. Como decía Rolando Goicochea en una de sus publicaciones, no es malo alejarse de quien te lastima. Malo es quedarse allí donde te maltratan, donde te insultan, te ofenden o te ignoran. Esto es algo que olvidas y por eso no lo haces. Alejarte te permite sanar, cerrar ciclos, curar las heridas y, lo más importante, volver a vivir. A lo largo de este proceso, también exploraremos los efectos emocionales y psicológicos que pueden tener las relaciones tóxicas en tu bienestar y te mostraré cómo, una vez que tomes la decisión de alejarte, puedes empezar a sanar y reconstruir tu vida. Muchas veces, la razón por la cual seguimos atados a una relación dañina es porque tenemos miedo de lo desconocido. Sin embargo, lo desconocido es precisamente donde reside tu libertad emocional. A lo largo de este video, hablaremos sobre cómo reestructurar tu vida. Tu bienestar emocional y mental debe ser una prioridad. Si te has sentido ignorado, insultado o simplemente maltratado emocionalmente, quiero que sepas que mereces algo mejor. Como mencionaba Rolando, en ese caso, lo más sano es soltar, cerrar ciclos, curar las heridas para después volver a vivir. Vamos a profundizar en cómo dar esos primeros pasos hacia la sanación. Es importante entender que no estás solo en este proceso. Lo que sientes es algo que muchas personas han experimentado y aunque ahora te sientas atrapado en la tristeza, en la culpa o en la confusión, hay un camino hacia la libertad emocional. Durante el video, te guiaré por cada etapa y te prometo que, al final, tendrás las herramientas para empezar a curar tus heridas y dar los pasos necesarios para volver a vivir de manera plena. Vamos a hablar también de cómo identificar los signos de una relación dañina y cómo, una vez que los reconoces, puedes empezar a planificar tu salida emocional y mental. Soltar no es fácil, pero es lo más sano que puedes hacer por ti mismo. Como decía Rolando Goicochea, piensa bien, tú mereces algo mejor. Estas palabras son poderosas y hoy te mostraré cómo ponerlas en práctica en tu vida diaria. Si alguna vez te has quedado en una relación porque pensabas que no había nada mejor para ti, es momento de romper esa creencia. La vida tiene mucho más que ofrecerte, pero primero debes liberarte de lo que te retiene. Vamos a trabajar juntos para que puedas cerrar esos ciclos y empezar a ver el valor que tienes, no por cómo te ven los demás, sino por quién eres y lo que mereces. El proceso de sanar no es instantáneo y nadie dice que será fácil. Sin embargo, con cada paso que des, empezarás a notar cambios. Tu energía volverá, tu paz mental se restaurará y te darás cuenta de que el amor más importante es el que te das a ti mismo. Como bien mencionaba Rolando, tú mereces algo mejor y es tiempo de creer en esas palabras y hacerlas realidad. Lo más importante en este camino es permitirte sentir cada emoción. Muchas veces reprimimos lo que sentimos porque creemos que el dolor nos hace débiles, pero en realidad es en el dolor donde encontramos nuestra mayor fortaleza. Vamos a explorar cómo sentir tus emociones puede ser liberador y cómo, una vez que te permite sentir, puedes empezar a sanar. También hablaremos sobre el arte de soltar. Soltar no significa que olvides lo que te ha sucedido o que ignores lo que has vivido. Soltar significa aceptar que lo que ocurrió ya no define tu futuro y que tienes el poder de crear nuevas oportunidades para ti. Este es un punto esencial en cualquier proceso de sanación y quiero que lo entiendas profundamente. Si has estado lidiando con una relación tóxica y has tenido problemas para dejar ir a esa persona, es porque todavía te aferras a la idea de que las cosas pueden cambiar. Sin embargo, como bien nos recuerda Rolando, malo es quedarse donde te maltratan, donde te insultan. Tu bienestar debe ser tu prioridad y hoy vamos a descubrir cómo hacerlo. Ahora que hemos establecido lo que vamos a explorar en este video, quiero que te prepares para un viaje de sanación profundo y transformador. En este proceso, descubrirás tu propio valor y aprenderás que, aunque el camino sea difícil, lo más importante es que siempre puedes volver a vivir. Y recuerda, atento a lo que sigue, porque lo que te voy a decir puede cambiar todo lo que pensabas sobre el amor y las relaciones. Vamos a adentrarnos en los aspectos más profundos de cómo soltar y sanar y te prometo que, al final de este video, tendrás una nueva perspectiva sobre lo que realmente mereces en la vida. Una vez que has tomado la decisión de alejarte de quien te lastima, comienza el verdadero trabajo de sanar y soltar. No es un proceso fácil y puede que te enfrentes a muchas emociones que no habías anticipado. La primera etapa es la negación, esa sensación de que quizás las cosas podrían haber sido diferentes si hubieras actuado de otra manera. Es aquí donde muchas personas caen en la trampa de querer regresar a lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Pero como decía Rolando Goicochea, sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien. En esta fase, es importante que recuerdes que alejarse no es una pérdida, sino una ganancia en tu propio bienestar. Muchas veces, nos aferramos a personas o situaciones porque tenemos miedo de lo que vendrá después. ¿Qué pasará cuando ya no estén en nuestra vida? Pero, como bien nos enseña Rolando, malo es quedarse donde te maltratan. Permitir que esas palabras resuenen en ti es el primer paso para empezar a soltar verdaderamente. Los psicólogos han identificado que una de las principales razones por las que las personas se mantienen en relaciones tóxicas es debido a lo que se conoce como dependencia emocional. Esta dependencia nos hace creer que, sin esa persona, no somos suficientes o que no podremos encontrar a alguien más. Aquí es cuando las palabras de Rolando Goicochea toman aún más relevancia, tú mereces algo mejor. Es crucial que te permitas creer en tu propio valor. El conocido psicólogo Carl Jung decía que el primer paso hacia la sanación es la conciencia. Esto significa que, antes de poder soltar, debes ser consciente de cómo te ha afectado esa relación. Elena, en la historia que contaremos más adelante, también pasó por este proceso. No fue fácil para ella, pero al igual que tú, decidió tomar control de su vida y se alejó de lo que la lastimaba. Uno de los aspectos más difíciles de soltar es enfrentar el vacío que queda después de que esa persona ya no esté en tu vida. Ese vacío puede ser abrumador y, muchas veces, intentamos llenarlo rápidamente con distracciones, nuevas relaciones o incluso trabajo excesivo. Pero Rolando Goicochea nos recuerda, lo más sano es soltar, cerrar ciclos, curar las heridas. Enfrentar ese vacío es necesario para que puedas cerrar realmente ese capítulo. Aquí es donde entra en juego la importancia de crear nuevos hábitos. Después de haber soltado a esa persona que te lastimaba, es crucial que empieces a llenar tu vida con actividades que te nutran. Psicólogos como Eric Fromm hablaron sobre el autocuidado como una forma de amor hacia uno mismo. No basta con alejarte de lo que te hace daño, también tienes que cultivar aquello que te haga crecer. El proceso de sanación también implica perdonarte a ti mismo. Muchas veces, te culpas por haber permitido que las cosas llegaran a donde llegaron. Te repites que podrías haber hecho más o que deberías haber visto las señales antes. Pero, como menciona Rolando Goicochea, sanar implica cerrar puertas, poner puntos finales, para poder seguir adelante. Parte de ese cierre es el perdón hacia ti mismo, por no haber sabido lo que sabes ahora. Otro psicólogo relevante en este proceso es Sigmund Freud, quien decía que nuestros recuerdos no son una reproducción exacta de la realidad, sino una interpretación de lo que sucedió. Esto significa que, en muchas ocasiones, recordamos una relación de manera más idealizada de lo que realmente fue. Volver a esos recuerdos puede ser doloroso, pero es necesario enfrentarlos para poder liberarte de su peso. Una técnica útil que muchos psicólogos recomiendan es escribir una carta de cierre. En esa carta, puedes expresar todo lo que sientes, sin guardarte nada. No es necesario que la envíes, de hecho, lo más probable es que no lo hagas. Pero el simple acto de poner en palabras lo que sientes te ayudará a liberar la carga emocional que has estado llevando. Como dice Rolando Goicochea, piensa bien, tú mereces algo mejor. Otro concepto fundamental es el valor del tiempo. Erich Fromm hablaba sobre cómo el tiempo es un componente crucial en el proceso de curación emocional. No esperes que la sanación ocurra de la noche a la mañana. Tómate el tiempo que necesites para procesar tus emociones. A veces, te parecerá que no estás avanzando, pero recuerda que cada pequeño paso cuenta. Mientras avanzas en este proceso, puede que experimentes momentos de recaída. Es completamente normal. Habrá días en los que te sentirás fuerte y capaz de seguir adelante, y otros en los que el dolor regresará con fuerza. Pero aquí es donde el compromiso contigo mismo es esencial. Como mencionaba Rolando Goicochea, cura tus heridas para después volver a vivir. Ese es el objetivo final, volver a vivir plenamente. Otro punto importante es rodearte de apoyo. Durante el proceso de soltar y sanar, es crucial que no te aísles. Habla con amigos de confianza, busca el apoyo de un terapeuta si es necesario, y permítete ser vulnerable. Rolando Goicochea lo explica muy bien cuando dice, lo más sano es soltar, cerrar ciclos. Parte de soltar es también permitir que otros te ayuden a cargar con el peso emocional. Uno de los errores más comunes que cometemos al intentar sanar es negar nuestras emociones. Pensamos que, si ignoramos lo que sentimos, eventualmente desaparecerá. Pero las emociones no funcionan de esa manera. Negar lo que sientes solo alarga el proceso de sanación. Tienes que sentirlo todo, la tristeza, la rabia, el miedo, todo forma parte del proceso. A medida que vas avanzando en el proceso de soltar, empiezas a descubrir cosas sobre ti mismo que antes no habías notado. Elena, por ejemplo, descubrió que tenía pasiones que había dejado de lado por estar enfocada en su relación. Al soltar lo que le hacía daño, pudo redescubrirse a sí misma. Este es uno de los regalos más grandes de la sanación, la oportunidad de reconectar contigo. El amor propio juega un papel fundamental en todo este proceso. Sin amor propio, es muy difícil soltar. Amarte a ti mismo significa saber lo que mereces, y cuando sabes lo que mereces, no aceptas menos. Es por eso que el mensaje de Rolando, piensa bien, tú mereces algo mejor, es tan poderoso. No se trata solo de alejarte de lo que te lastima, sino de creer que mereces algo más. Para muchas personas, el miedo a la soledad es lo que las mantiene atrapadas en relaciones dañinas. Tienen miedo de estar solas, de no encontrar a alguien más. Pero la soledad no es algo a lo que temerle, sino algo que puedes aprovechar para reconectar contigo. En la soledad, encuentras la oportunidad de escuchar tu propia voz y descubrir quién eres sin la influencia de los demás. Finalmente, uno de los aspectos más importantes del proceso de sanación es la paciencia. No hay un límite de tiempo para sanar, y no debes sentirte presionado para superar una relación en un periodo determinado. Cada persona sana a su propio ritmo, y lo importante es que sigas avanzando, aunque sea lentamente. Una vez que has comprendido la importancia de soltar y alejarte de quien te lastima, es momento de profundizar en cómo transformar ese dolor en una experiencia que te lleve al crecimiento personal. Uno de los mayores errores que cometemos después de una relación tóxica es intentar evitar el dolor. Nos distraemos con actividades o personas, pensando que si nos mantenemos ocupados, el dolor desaparecerá por sí solo. Pero, como bien señala Rolando Goicochea, para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas. Esto significa que el dolor debe ser enfrentado, no evadido. El proceso de curación emocional es diferente para cada persona, pero lo que todos compartimos es la necesidad de darle tiempo al tiempo. Freud hablaba de cómo las emociones reprimidas eventualmente encuentran una manera de salir, a menudo de maneras que no anticipamos. Es por eso que, después de alejarte de una relación que te lastimaba, debes darte permiso para sentir lo que sientes. Solo así, como decía Rolando, podrás curar esas heridas y volver a vivir. Uno de los recursos más valiosos que puedes utilizar en este proceso es el autoconocimiento. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Este es un momento para que mires dentro de ti mismo y descubras lo que realmente quieres y necesitas para tu vida. A menudo, en relaciones tóxicas, perdemos de vista nuestros propios deseos y necesidades porque estamos tan enfocados en la otra persona. Alejarte te permite redescubrir quién eres. Durante este proceso, es esencial que te mantengas firme en tu decisión de soltar. Puede haber momentos en los que te sientas tentado a volver a esa relación, especialmente cuando te enfrentas a los sentimientos de soledad. Pero como dice Rolando, lo más sano es soltar, cerrar ciclos, curar las heridas para después volver a vivir. Recuerda esas palabras en los momentos más difíciles porque son una guía para mantener tu enfoque en tu bienestar emocional. A lo largo de este viaje, es probable que enfrentes emociones que no habías anticipado. La tristeza, la ira y el miedo son sentimientos comunes cuando estás en proceso de dejar atrás a alguien que te ha hecho daño. Pero como explica Eric Fromm, el amor maduro dice, te necesito porque te amo. Esto implica que solo puedes amar verdaderamente cuando ya no dependes emocionalmente de la otra persona. Al alejarte, te estás dando la oportunidad de experimentar un amor más auténtico y saludable, incluso si eso significa estar solo por un tiempo. Uno de los aspectos más desafiantes del proceso de sanación emocional es la autocrítica. Nos decimos a nosotros mismos que debimos haber visto las señales antes o que de alguna manera podríamos haber cambiado la relación. Pero es importante recordar las palabras de Rolando Goicochea, piensa bien, tú mereces algo mejor. Estas palabras nos ayudan a recordar nuestro propio valor, incluso cuando nos sentimos culpables por lo que pasó. También es esencial que te rodees de personas que te apoyen durante este proceso. Las relaciones sanas y de apoyo son fundamentales para ayudarte a mantenerte en el camino de la sanación. Como menciona Rolando, cura tus heridas para después volver a vivir y una parte importante de esa curación es permitir que otros te ayuden cuando lo necesites. No tienes que hacerlo todo solo. En muchos casos, las relaciones tóxicas nos aíslan de quienes nos quieren y apoyan. Al alejarnos de la persona que nos lastima, también nos reconectamos con nuestro círculo de apoyo. No tengas miedo de pedir ayuda a tus amigos o familiares, ellos estarán allí para ti en cada paso del camino. Rolando también subraya la importancia de rodearte de personas que te sumen y esta es una de las claves para volver a vivir plenamente. Una técnica que puedes utilizar durante este proceso es la meditación o la atención plena. El objetivo es que aprendas a observar tus pensamientos sin juzgarlos. En lugar de rumiar sobre el pasado, la meditación te ayuda a vivir en el presente y a aceptar tus emociones tal como son. Esto es algo que Rolando Goicochea también ha mencionado en varias de sus publicaciones, la importancia de permitirte sentir lo que sientes sin forzar nada. Otro aspecto importante es la disciplina emocional. Sanar no es solo un proceso de dejar que las cosas fluyan, también requiere acciones concretas que te ayuden a avanzar. Freud decía que el dolor que no se enfrenta de manera consciente se manifiesta de otras formas. Esto significa que debes tomar el control de tu sanación, siendo intencional en las decisiones que tomas para mejorar tu bienestar emocional. Algunas de las formas en que puedes practicar esa disciplina emocional incluyen establecer límites claros con la persona que te ha hecho daño. No es suficiente alejarte físicamente, también debes establecer límites emocionales. Esto puede significar bloquear a esa persona en tus redes sociales, no responder a sus mensajes o evitar lugares donde sabes que puedes encontrarte con ella. Como dice Rolando, no es malo alejarse de quien te lastima y establecer estos límites es una manera de protegerte a ti mismo. Además, una de las cosas más importantes que debes hacer durante este proceso es cuidar de ti mismo. El autocuidado es esencial para tu bienestar emocional y no se trata solo de darte pequeños gustos o hacer cosas que te hagan sentir bien momentáneamente. El autocuidado real implica hacer lo que es mejor para ti a largo plazo, aunque a veces eso signifique tomar decisiones difíciles. Rolando Goicochea menciona que cura tus heridas para después volver a vivir y parte de ese proceso es aprender a cuidar de ti mismo en todos los niveles. Una vez que hayas establecido una base sólida de autocuidado y límites emocionales, comenzarás a sentirte más fuerte emocionalmente. Poco a poco, verás cómo las heridas comienzan a sanar y te darás cuenta de que, aunque fue doloroso, tomar la decisión de alejarte fue lo mejor que pudiste haber hecho. Elena, la protagonista de la historia que veremos en la siguiente parte, experimentó exactamente esto. Al principio, dudaba de su capacidad para soltar, pero con el tiempo, se dio cuenta de su fuerza interior. Otro aspecto crucial de este proceso es reconocer los patrones destructivos que te llevaron a estar en una relación tóxica en primer lugar. Erich Fromm decía que el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. Esto significa que, antes de poder tener una relación saludable, debes sanar esos aspectos de ti mismo que buscan la validación externa. Al soltar lo que te lastima, también estás sanando esas partes de ti que te llevaron a esa relación. Finalmente, es importante que mantengas la esperanza durante todo este proceso. Sanar no es un proceso lineal y habrá momentos en los que te sentirás mejor y otros en los que el dolor volverá con fuerza. Pero, como dice Rolando, lo más sano es soltar, cerrar ciclos, curar las heridas para después volver a vivir. Este es un recordatorio de que la sanación es posible y que al final del proceso, volverás a vivir plenamente. Esta es la historia de Elena, una mujer que, como muchos, se encontró atrapada en una relación que la consumía. Desde fuera, parecía que todo estaba bien. Su relación con Carlos había empezado de manera amorosa, con promesas de futuro y sueños compartidos. Sin embargo, poco a poco, Elena comenzó a notar pequeños detalles que no le hacían sentir bien. Carlos, aunque no la golpeaba físicamente, la lastimaba de otras maneras. Sus palabras eran su arma, y con cada comentario hiriente, Elena se sentía más pequeña, más insignificante. Carlos solía ignorar los sentimientos de Elena, y cada vez que ella intentaba hablar sobre cómo se sentía, él la hacía sentir que estaba exagerando. No es para tanto, solía decirle, haciendo que Elena empezara a dudar de sus propios sentimientos. Con el tiempo, ella dejó de expresar lo que le molestaba. Se convenció de que, si no decía nada, las cosas mejorarían. Pero, como bien decía Rolando Goicochea, malo es quedarse allí donde te maltratan, donde te insultan, te ofenden o te ignoran. Y eso era exactamente lo que Carlos hacía. Una tarde, después de una discusión en la que Carlos le dijo que nunca sería suficiente, Elena decidió que ya había tenido suficiente. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza como un eco interminable, pero algo dentro de ella le decía que esto no podía ser lo que merecía. Fue en ese momento cuando recordó las palabras de Rolando Goicochea, Y fue ese pensamiento el que cambió todo para Elena. Esa noche, Elena tomó una decisión valiente. Decidió que ya no permitiría que Carlos siguiera lastimándola. Tomó su teléfono, escribió un mensaje claro y directo, me alejo porque merezco algo mejor. No puedo seguir aquí. Lo envió sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza y aunque sentía un vacío, también experimentaba una ligera sensación de alivio. Estaba tomando el control de su vida, cerrando ese ciclo doloroso. Los primeros días después de su decisión fueron duros. Elena se enfrentaba a sentimientos contradictorios. Por un lado, la sensación de libertad. Por el otro, el miedo a lo desconocido. Sin embargo, cada vez que el miedo intentaba apoderarse de ella, recordaba las palabras de Rolando, Lo más sano es soltar, cerrar ciclos, curar las heridas para después volver a vivir. Y aunque sabía que sanar tomaría tiempo, estaba decidida a no volver atrás. Elena comenzó a trabajar en sí misma. Buscó apoyo en sus amigos y familiares, quienes estuvieron allí para recordarle que no estaba sola. Se sumergió en actividades que había dejado de lado durante su relación. Redescubrió su pasión por la pintura y dedicó horas cada día a expresar sus emociones a través del arte. Fue a través de esta creatividad que comenzó a curar sus heridas. Además, Elena empezó a leer sobre crecimiento personal y encontró en los escritos de Rolando Goicochea una guía para su sanación. Uno de sus textos decía, Sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien. Y fue entonces cuando Elena comprendió que alejarse de Carlos había sido la mejor decisión que podía haber tomado. Elena también comenzó a meditar, siguiendo las recomendaciones de Rolando, quien en una de sus publicaciones mencionaba la importancia de vivir en el presente y aceptar las emociones tal como son. Con el paso de los meses, Elena notó cambios profundos en sí misma. Su confianza en sí misma aumentó y su bienestar emocional empezó a florecer. Ya no se despertaba con el peso de una relación tóxica sobre sus hombros. Carlos seguía intentando contactarla de vez en cuando, pero Elena había aprendido a establecer límites claros, algo que Rolando Goicochea había enfatizado en sus cursos y publicaciones. Cura tus heridas para después volver a vivir, recordaba cada vez que sentía la tentación de responder a Carlos. Un día, mientras paseaba por un parque cercano a su casa, Elena se dio cuenta de algo importante, ya no pensaba en Carlos como lo hacía antes. Las heridas que él había causado estaban sanando, y en su lugar, había aprendido a amarse a sí misma. Recordó las palabras de Rolando, no es malo alejarse de quien te lastima, y finalmente comprendió su verdadero significado. Elena no solo se había alejado físicamente, sino que también había soltado emocionalmente. Elena no se detuvo ahí. Decidió que quería ayudar a otras personas que, como ella, habían pasado por situaciones similares. Comenzó un blog donde compartía su experiencia, sus aprendizajes, y citaba a Rolando Goicochea como una fuente clave en su proceso de sanación. Lo más sano es soltar, cerrar ciclos, curar las heridas para después volver a vivir, repetía en muchos de sus artículos, esperando que sus lectores también encontraran fuerza en esas palabras. Elena siguió creciendo, y con el tiempo, empezó a atraer a personas nuevas a su vida. Estas nuevas relaciones eran diferentes, basadas en el respeto mutuo, el cariño genuino y la comprensión. Elena ya no buscaba validación externa, había aprendido a valorarse a sí misma. Como bien decía Rolando en uno de sus escritos, tú mereces algo mejor. Y Elena finalmente lo creyó. La historia de Elena es un testimonio de lo que significa soltar, sanar y volver a vivir. Aunque el camino fue difícil, ella demostró que es posible recuperar el control de tu vida y reconstruirla desde las cenizas de una relación que te ha lastimado. Al aplicar los consejos de Rolando Goicochea, Elena fue capaz de transformar su dolor en fuerza, y ahora vive una vida plena, llena de amor propio y nuevas oportunidades. Ahora que hemos explorado la historia de Elena, es momento de analizar cómo ella manejaba cada uno de los desafíos que surgieron en su proceso de sanación. Lo primero que debemos notar es que Elena no se apresuró. Ella tomó su tiempo para asimilar lo que estaba pasando en su vida, y eso es algo que todos podemos aprender. Sanar no es un proceso instantáneo, y como bien mencionamos anteriormente, el tiempo es clave para procesar las emociones y superar una relación que te ha causado daño. Desde el principio, Elena mostró una increíble valentía al reconocer que merecía algo mejor. Esta idea es crucial porque, muchas veces, cuando estamos en relaciones tóxicas, nos cuesta ver nuestro propio valor. Elena, al igual que tú, se dio la oportunidad de alejarse de lo que le hacía daño, y ese fue el primer gran paso en su proceso de sanación. Recordemos las palabras de Rolando Goicochea, piensa bien, tú mereces algo mejor. Ese pensamiento fue su motor para tomar la decisión. Uno de los momentos más importantes en la historia de Elena fue cuando estableció límites claros con Carlos. No solo decidió alejarse físicamente, sino que también se aseguró de romper el contacto emocional. Este es un paso crucial para cualquier persona que está tratando de superar una relación dañina. Si permites que esa persona siga teniendo acceso a ti, será más difícil romper verdaderamente con el ciclo tóxico. Elena lo entendió, y aunque Carlos intentaba comunicarse, ella mantuvo sus límites firmes, tal como aconseja Rolando Goicochea en sus textos sobre el valor de cerrar ciclos. Otro aspecto importante es que Elena no evitó el dolor. Al contrario, lo enfrentó de manera consciente. A menudo, cuando experimentamos dolor emocional, nuestra tendencia es evitarlo o distraernos con otras cosas, pero como bien señala Freud, el dolor que no se enfrenta se queda atrapado en nuestro inconsciente. Elena sabía que si quería sanar, tenía que sentirlo todo, la tristeza, la frustración y el miedo a lo desconocido. Pero al enfrentarse a estas emociones, comenzó a liberarse de ellas. Además, Elena entendió la importancia del autocuidado. No solo se alejó de Carlos, sino que también comenzó a llenar su vida con actividades que la nutrían emocionalmente. Esto es algo que todos podemos aprender. No basta con soltar lo que nos hace daño, también debemos llenar ese espacio con cosas que nos hagan crecer. Elena redescubrió su pasión por la pintura y esa fue su manera de canalizar sus emociones. Como menciona Rolando Goicochea, cura tus heridas para después volver a vivir. En el caso de Elena, su arte fue parte de esa curación. Es importante también analizar cómo Elena aplicó los consejos de Rolando sobre la importancia del apoyo emocional. Sanar no es un camino que debas recorrer solo. Elena se apoyó en sus amigos y familiares y eso le dio la fuerza necesaria para mantenerse firme en su decisión. El apoyo emocional es clave para no recaer en viejos patrones destructivos. Tú también debes rodearte de personas que te apoyen, que te recuerden lo que vales y que estén allí cuando necesites ayuda, tal como lo hizo Elena. A medida que avanzaba, Elena también aprendió a perdonarse a sí misma. Muchas veces, después de salir de una relación tóxica, nos culpamos por haber permitido que las cosas llegaran a ese punto. Pero, como bien señala Rolando, para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas. Parte de cerrar esas puertas es perdonarte a ti mismo por no haber sabido antes lo que ahora sabes. Elena dejó de castigarse por lo que había pasado y, en cambio, empezó a mirar hacia adelante. Uno de los momentos más reveladores para Elena fue cuando se dio cuenta de que ya no pensaba en Carlos con la misma intensidad. Este es un momento que muchas personas experimentan durante su proceso de sanación. Al principio, parece que el dolor y los recuerdos nunca se irán, pero con el tiempo, el dolor se disipa y empieza a ser reemplazado por una sensación de paz interna. Elena lo vivió y tú también lo vivirás si sigues el camino de soltar y sanar. Una de las claves del éxito de Elena fue su compromiso con el crecimiento personal. No solo tomó la decisión de alejarse, sino que se comprometió a trabajar en sí misma todos los días. Esto es algo que tú también puedes hacer. Elena entendió que, para construir una vida mejor, tenía que invertir en su propio bienestar emocional. Como menciona Rolando Goicochea, tú mereces algo mejor y, para obtener eso mejor, debemos trabajar activamente en nosotros mismos. Además, Elena hizo algo muy importante, aprendió a vivir en el presente. A menudo, cuando estamos lidiando con emociones difíciles, nos quedamos atrapados en el pasado o nos preocupamos demasiado por el futuro. Pero como dice Carl Jung, quien mira hacia adentro, despierta. Elena aplicó este consejo y, a través de la meditación y la atención plena, aprendió a vivir el momento presente. Este fue uno de los pasos más transformadores en su proceso de sanación. Otra lección valiosa que podemos aprender de Elena es que no hay atajos en el proceso de sanación. Muchas veces, buscamos soluciones rápidas para sentirnos mejor, pero el verdadero crecimiento personal lleva tiempo. Elena se permitió vivir cada etapa de su sanación, sin apresurarse, y eso le permitió sanar de manera más profunda y auténtica. Como menciona Rolando, sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien, y parte de esa distancia también incluye tomar el tiempo necesario para procesar cada emoción. Elena también comprendió la importancia de las decisiones conscientes. Cada día, tomaba decisiones pequeñas pero poderosas que la acercaban más a su bienestar. Decidió no responder a los mensajes de Carlos, decidió invertir tiempo en sus pasiones, y decidió rodearse de personas que la apoyaban. Estas decisiones conscientes fueron las que la llevaron a transformar su vida. Finalmente, Elena encontró la paz que tanto buscaba. Después de meses de trabajo emocional, de enfrentarse a sus miedos y de comprometerse con su crecimiento personal, Elena se dio cuenta de que ya no necesitaba a Carlos para sentirse completa. Había encontrado su propio valor, y con ello, había recuperado su libertad emocional. Como dice Rolando, lo más sano es soltar, cerrar ciclos, y eso es exactamente lo que Elena había logrado. Ahora es tu turno. Tú también puedes lograr lo que Elena logró. No importa cuán difícil te parezca el camino, recuerda que tienes la fuerza dentro de ti para soltar lo que te lastima y empezar a construir una vida mejor. Elena es la prueba de que sanar es posible, y tú también puedes hacerlo. ¿Qué pasos estás dispuesto a tomar para volver a vivir plenamente? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.